es que no hay nada que digas es que aquel amigo no me habla no me hable, se me acaba la batería del móvil que aquí la gente se acaba la batería del móvil y ya empiezan a convulsionar no, tío, no pasa nada relax, sabes, o sea, tu mente cambia totalmente la percepción y lo que es urgente y es importante lo es y lo que no, pues no, y no pasa nada y es como que vives de una forma diferente Bueno, Rafa bienvenido a uno de los episodios y la verdad bienvenida bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Junto al Fuego hoy con una persona de verdad que me parece brillante tener aquí cambiamos completamente el set hemos tenido ganaderos, agricultores, supercazadores y hoy os traemos a un super superviviente puede que algunos de los que sois un poco más mayores le conozcáis de haberle visto en la tele o en algún programa Carlos, bienvenido muchas gracias y un placer tenerte aquí bueno, le hemos arrastrado hemos conseguido quedar con él que viene a una feria y hemos dicho pues vamos a ver si cogemos una horita y nos podemos hablar contigo y que nos enseñes y que nos instruyas un poquito aunque sea no tenerte físicamente pero alguna fase de cómo debemos por lo menos poner nuestra mente a sobrevivir a funcionar eso que me estabas contando en el coche me parece la leche el cómo podemos reaccionar a un día a diario para que nuestra mente fluya porque al final cuerpo y mente ¿no? sí, totalmente cuéntanos ¿cómo empieza todo esto? mira para mí lo importante es el poder de las palabras ¿no? el definir las palabras para que tú y yo nos podamos entender por lo más general nos han educado mal en que el miedo es malo el miedo de cobardes etcétera y yo creo que hay que ir a un punto más allá y aprender a definir muy bien cómo funciona nuestra mente cuando yo la llevo un poquito la marco un poquito con estrés o la llevo un poquito al límite ¿no? y lo que surge es la famosa palabra que se ha mal metido muchísimo bueno, mal metido se ha mal vendido que es la supervivencia la supervivencia nos han vendido a Rambo con la cinta roja en la cabeza nos han vendido un tío en la jungla matando a Charlie nos han vendido que cualquier cuchillo por llevar la palabra supervivencia detrás llevar un 20% más es decir hay muchísimo marketing detrás de la palabra supervivencia pero la supervivencia no deja de ser un instinto que todo ser vivo desde una célula hasta un humano pasando por ciervos conejos y cualquier ser vivo incluido insectos todos tienen instinto de supervivencia perfecto si tú te fijas el instinto de supervivencia se activa en nuestro día a día muchísimas veces ¿cuántas veces no te ha pasado que en una discusión al cabo de 15-20 minutos dices tenía que haber dicho esto así ¿por qué? porque mi mente cuando yo la estreso cuando la llevo a un nivel emocional alto en una discusión por ejemplo lo que hace es un efecto túnel concibe la situación como una amenaza hace que el instinto salte y hace un efecto túnel y lo que tenemos son cuatro relaciones a pánico básicas que son agresión bloqueo huida y sumisión aprendidas de los animales durante miles y miles y miles de años el ser humano no es que sea especialmente lúcido sino que es muy bueno copiando estrategias ¿sí? entonces ¿qué hizo? pues los animales que tienen cuernos y colmillos ciervos y jabalí cuando le vienen los lobos pues oye se protegen atacando pues ya tenemos agresión los que están preparados para correr corzos, liebres, etc ponen distancia los que se hacen el muerto se quedan quietos para que no los vean y donde hay un macho alfa en un grupo social la sumisión me pongo panza arriba yo paso de problema hago lo que tú me digas ¿no? el tema es que cada persona tiene un pánico recurrente ¿sí? está el que cuando tú me gritas yo te grito el que se queda bloqueado y no sabe qué decir el que se larga de la situación y el que se somete al otro por tal de no recibir daño pero claro el tema es que el pánico es no racional es decir es acción-reacción no digo que sea malo porque tú imagínate que estás en cualquier situación de golpe suena un disparo tu cuerpo se va a encoger instintivamente es perfecto pero sí que es cierto que cuando yo tengo tiempo de reacción no puedo permitirle a mi cuerpo entrar en pánico entonces lo que yo hago es entender que el pánico es instinto de supervivencia acción-reacción donde no hay racionalidad y en cambio el miedo el miedo es racional el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza me dice dónde yo la voy a cagar dónde estoy flojo cuál es mi punto débil si yo escucho eso ¿qué pasa? automáticamente yo tengo una discusión con mi pareja con mi jefe con quien sea yo ya sé dónde yo voy a cagarla por así decirlo entonces ya hago estrategias para evitar pasar por donde yo no quiero es decir mi mente se activa y empiezo a crear estrategias para llevar la situación por donde yo quiero pero yo siempre manejo la situación ¿por qué? porque soy el que está racional entonces yo puedo hacer que la otra persona puedo hacer que aumente su nivel de pánico o que baje su nivel de pánico según a mí me interese que sea más o menos racional entonces yo llevo la discusión por donde yo quiero ¿y cómo podemos lograr ese tipo de estrategia? mira yo normalmente para mí lo que es importante es estar en el yo presente en el momento es decir yo lo marco mucho con el autoconocimiento mi pánico recurrente por ejemplo es el agresivo no es que yo tenga a nadie pero al final es cuando tú me gritas y yo no estoy controlando automáticamente mi cuerpo se tensa tenso la mandíbula tenso el cuello tenso los hombros y tal y yo cuando ya me pasa eso yo ya estoy detectando de que no estoy pensando bien mi cuerpo se está activando con lo cual estoy entrando en pánico venga respiración consciente pum me relajo pienso ¿por qué esa persona me está gritando? ¿qué le ha ocurrido? ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha descontrolado? entiendo la situación creo una estrategia y a partir de ahí actúo yo lo hago con respiración consciente es decir hago un 6-4-6 por ejemplo y cuanto más lo practicas piensa que al final la mente es entrenable totalmente entonces cuanto más lo practicas más sencillo más fácil sale ¿y el de sale automático? digamos que es que la mente es como una cerradura barata es decir una cerradura barata cualquier cosa la abre una cerradura buena cuesta mucho abrirla pues una mente es algo parecido cuanto más la trabajas más difícil es que sea una mente activa es decir una persona que es muy agresiva que cuando tú le hablas enseguida se pone en guardia es una mente altamente reactiva ¿sí? está la defensiva constantemente es decir tú le dices cualquier cosa al tío y hasta ¡meh, meh, meh, meh! un chihuahua ¿sabes? el chihuahua es el perro más agresivo que existe porque es tan pequeño que reacciona se activa ante cualquier situación que a él no le guste se activa en cambio un perro grande un mastín, etc el tipo de perro que está durmiendo abre un ojo te mira y ya vendrá y cuando te acercas abre un ojo y cuando te tiene al lado te pega el ladrillo y sales corriendo es algo parecido a eso es decir una mente muy preparada no se activa ante cualquier historia es decir sí que es cierto que hay si nuevamente te pueden activar 100 cosas cuando tu mente está preparada te activan 3 es decir hay cosas que son innegociables por así decirlo para que tu mente se active si tienes críos pues que alguien te toque a tus críos muy difícil que te puedas mantener tranquilito en esa situación pero sí que es cierto que en un amplio aspecto en un amplio porcentaje trabajas muy muy cómodo que bueno y alguna situación por ejemplo nosotros que vivimos en la ciudad que estamos que convivimos diariamente con muchos grupos de personas y que todos los días nos encontramos con situaciones de estrés que yo creo que es la razón o sea el bloqueo principal que podemos tener aquí o sea estrés yendo a la oficina en el trabajo en la pareja en cualquier situación puedes tener algún momento de estrés como por ejemplo a través de qué técnica o cómo nos podemos preparar para la supervivencia en la ciudad piensa que al final se trata de entender la situación es decir de analizar la situación lo que está ocurriendo qué parte yo puedo manejar y qué parte no es decir no me castigo por las cosas que no puedo cambiar sino que entiendo que las cosas son y simplemente pues yo tengo que gestionarme dentro de lo que es entonces es simplemente eso ¿qué ejemplo te puedo dar? es que en la ciudad es otro entorno más entonces hay una cosa que todo el mundo me dice que es la montaña me da paz mentira o sea la montaña no da paz cuando se hace de noche ya no hay paz entonces se nos van a comer los conejos el tema es ese es el mismo entorno pero sin luz ya no da paz ya da pánico y no lo que pasa en la montaña es que los inputs de información por minuto son tremendamente bajos y mi mente se relaja punto pero la montaña no da paz entonces en ciudad es lo mismo podemos ver supervivencia en incendios en accidentes de tráfico en cómo yo me manejo a nivel personal con la gente que me rodea yo por ejemplo tengo dos hijos uno de 13 y una niña de 15 a nivel adolescente todo entonces es como yo me manejo con ellos como yo estoy en calma como yo no entro a gritar porque han hecho algo que para mí no es correcto es como yo intento entender por qué ha hecho eso intento entender qué le ha llevado a ello entiendo que mi hija tiene menos herramientas de gestión emocional que yo y con todo eso trabajo intento manipularla por el lado bueno para que ella vaya hacia donde yo quiero entendiendo lo que yo quiero que entienda pero es la cuestión de si yo me dejo llevar entro en pánico ella me grita yo le grito y tal se ha acabado el problema o sea el control se ha ido a tomar por saco en cambio si yo estoy con la cabeza presente entiendo que ella tiene un problema entiendo que con las herramientas que tiene no es capaz de encontrar una solución y yo soy capaz de en calma decirle oye mira te está pasando esto esto y esto yo creo que la solución correcta sería esta o esta en qué te ayudo cambia absolutamente la relación con esa persona absolutamente y ese es el punto ser menos reactivos ser más conscientes y cambia radicalmente la forma de relacionarme con mi entorno o sea yo por lo que interpreto la supervivencia por como la veo en ti en lo que nos estás contando es empieza todo desde la cabeza y no la situación en la que te encuentres o sea es un entorno psicológico y luego es el enfrentamiento al medio mira tal y como estás sentado yo te tiro una serpiente encima la serpiente más venenosa del mundo ¿vale? por norma general la gente ¿cómo reaccionaría? se pensa y la se intenta quitarla correcto si tú te paras a pensar racionalmente ¿vale? dices a ver la serpiente ¿cuánto mide? un metro ¿cuánto pesa? kilo y medio metro ochenta ochenta y dos kilos la serpiente se me quiere comer ¿no? no la serpiente no quiere que yo me la coma con lo cual cualquier acción que yo haga la serpiente lo va a interpretar como una agresión me va a morder perfecto si yo me estoy quieto la serpiente no va a ver una agresión y se va a ir pero ya viene reaccionada de una manera negativa ¿no? te la han tirado perfecto pero si tú te estás quieto y ella no concibe que donde la han tirado quiere atacarla no te va a morder y eso se puede interpretar extrapolar a todo correcto es como yo analizo la situación para entender lo que ocurre en ella y crear la mejor estrategia posible siempre es lo mismo ¿todo es estrategia? todo es estrategia es como mi mente para mí la inteligencia se basa en adivinar el futuro entre comillas es decir en prever que va a ocurrir y crear las estrategias adecuadas para que cuando eso llegue me pille más o menos preparado es decir estoy en la montaña es de noche va a bajar la temperatura ya lo preveo empiezo a hacerme el refugio de forma adecuada hace calor te echo alto ¿por qué? porque la temperatura sube y la quiero conmigo hace frío te echo bajito para que el calor que yo genero esté conmigo es decir cojo toda esa información que yo ya tengo no hace falta ser una enciclopedia sino que simplemente con cuatro conceptos muy básicos te puedes mover en cualquier entorno ¿y cuáles son? primera es temperatura temperatura ¿vale? es decir ¿cómo funciona la temperatura? aire caliente sube aire frío baja ¿en un incendio? ¿qué tengo que hacer? a ras de suelo ¿por qué? porque todo el humo y el aire caliente está arriba fíjate que lo que me está valiendo para hacerme un refugio en mitad de la montaña me está valiendo en un incendio en la ciudad como yo la temperatura es decir si el número mágico son 36 grados ¿correcto? con un 50% perdón 21 grados con 50% de humedad ¿sí? 21 grados con un 50% a nivel entorno perfecto a 21 grados 50% de humedad mi cuerpo el gasto basal para mantenerme en temperatura que piensa el ser humano es una porquería es decir a 36 funciona de narices pero si bajo un grado y medio o subo un grado y medio te empiezo a tener problemas ¿sí? entonces 21 grados 50% de humedad ¿empieza a bajar esa temperatura? me pongo a trabajar ¿empieza a subir? me pongo a trabajar es decir lo que tengo que entender es que toda estrategia va enfocada a tener prolongar al máximo mi tiempo dentro de un entorno de la forma más eficiente ¿y hay algún truco o alguna manera que tú tengas para determinar que siempre o que estás en ese punto entiendo que muy pocas veces estás a 21 grados con el 50% ¿no? sí, correcto y porque salvo por ejemplo ahora que yo soy muy de tecnología aunque sea aplicada que yo tengo el Garmin entonces el Garmin más o menos me puede llegar a detener a detectar dónde estoy en ese punto de puta madre si estoy fuera de ese punto por ejemplo vamos a la baja ¿qué debo empezar a hacer? porque por ejemplo tú has estado en situaciones muy chulas bueno, chulas para mí chulas chulas, chulas, chulas o sea he estado en Groenlandia con nada entonces que luego me gustaría que nos contaras cómo es eso bueno, ahí me flipa ¿qué debemos hacer? vamos a poner la situación de empezamos a encontrar una situación en la que empezamos a tener la parte de abajo de la situación ideal ¿qué debemos hacer? ¿cómo podemos proceder? por ejemplo en frío 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 primera tienes que entender que si no regulas bien tu temperatura es decir voy muy tapado estoy haciendo ejercicio voy a sudar si sudas se me empapa la ropa con lo cual transfiere mil veces mejor mil no vamos a decir el número son 25 veces más que el aire con lo cual mi ropa húmeda va a transferir la temperatura ambiente a mi cuerpo 25 veces más rápido que el aire es decir si mi ropa está mojada voy a entrar en hipotermia cagando leches con lo cual ¿qué tengo que hacer? a medida que voy andando voy termorregulando voy caminando voy notando calor abro chaqueta noto más calor quito chaqueta segunda capa abro segunda capa hasta que me quede en camiseta en el momento que yo voy a parar empiezo a notar frío empiezo a ponerme capas es ir jugando continuamente con cómo mi cuerpo genera temperatura y cómo hago que no sude ¿sueles aplicar la técnica de las tres capas? sí y vuelvo al entorno de ciudad venga ¿crees que la gente porque hay gente que se muere de frío todo el momento estamos en una terraza y o están cerca de una estufa o están ¿tú crees que se puede aplicar también a la ciudad teniendo en cuenta la moda y teniéndote en cuenta todo ¿una persona puede vestir sin ir técnico en la ciudad aplicando las tres capas? ¿por qué no? al final piensa en una cosa yo me lo vuelvo a llevar al mismo sitio todos son entornos entonces el entorno vuelve a ser lo mismo para mí el problema en ciudad es que los cambios térmicos son tremendamente rápidos es decir yo entro a una cafetería dentro de la cafetería están a 27 grados en la calle estoy a 5 ¿qué hace la gente? entra con la chaqueta puesta se toma el café con la chaqueta puesta a 25 cuando sale fuera ¿qué va a pasar? te vas a cagar de frío porque tu cuerpo se ha acostumbrado a 25 con la chaqueta entonces estoy sometiendo a mi cuerpo a unos cambios muy bruscos de temperatura continuamente otra de las cosas que la gente no entiende es ¿por qué cuando te dan frío notas frío te dan ganas de mear te dan ganas de orinar ¿para regular? no el tema es que los capilares de mi cuerpo en el frío se cierran ¿sí? eso quiere decir que la sangre de los capilares pasa a torrente sanguíneo sube mi presión mi cuerpo como la alivia orinando si yo no me regulo bien estoy automáticamente estoy perdiendo líquido es decir estoy tirando líquido por no saber regular bien mi cuerpo aquí no pasa nada porque vas y te bebes una botella de agua pero cuando estás al extremo cuando vas al límite límite tienes que vigilarlo muchísimo te estás deshidratando por no saber vigilar bien tu temperatura entonces todas esas pequeñas piezas tienen que ir bien metidas en el puzzle vamos a aplicar al entorno peninsular ¿no? venga para no irnos al Sahara aquí tenemos en España una de las cosas chulas que tenemos que tenemos muchísimos rangos de diferentes tipos de medio podemos pasar desde la montaña no quizás más extrema pero bastante extrema donde oye todos los fines de semana se pierde es más la pedriza la semana pasada se perdieron dos personas en medio de una tormenta entonces incluso la montaña más fácil puedes llegar a tener situaciones como nos por ejemplo Madrid subimos a que ahora se ha dado después del COVID la gente tiende a tirar más al monte por no estar siempre dentro de la ciudad ¿cómo una persona media esa persona que la persona quechua que va al decathlon y quiere prepararse pues para una primera para un primer viaje y tiene la mala suerte de que por casualidades de la vida se pierde ¿cómo debe prepararse no entendiendo ser preparacionista preparacionista pero una persona media ¿cómo debe de entender esa parte? mira yo creo que con tres euros tú ya llevas el equipo mínimo encima para salir de una situación más o menos normalizada dentro de la península para mi es una bolsa de basura industrial ¿vale? de las de cien litros doscientos cuarenta doscientos cuarenta de las grandes ¿por qué? porque te cae una tormenta le haces un agujero para la cara poncho tienes un poncho aparte durante la noche es un refugio improvisado cojonudo ¿por qué? porque retiene mi temperatura el viento no me la quita ¿vale? y simplemente manteniéndome dentro incluso si la bolsa es muy grande o si no la corto y si somos dos nos metemos los dos dentro de la bolsa es increíble ¿no os creeríais? yo he dormido a menos cuatro y menos seis solo con la bolsa ¿solo con la bolsa? solo con la bolsa y funciona es más en los cursos de suplerencia que yo hago la gente duerme con la bolsa o sea que te dejas seiscientos euros en un saco de dormir para menos cinco y realmente con una bolsa no el tema es no vas a dormir cómodo pero no vas a morir ¿vale? es decir vale sí 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 correcto estamos hablando de supervivencia supervivencia ¿vale? segundo objeto además piensa que la bolsa me vale para transportar agua para encender un fuego para si la corto y me pongo a trenzarla me hago una cuerda tiene mil usos una bolsa luego aparte la segunda cosa que todo el mundo debería llevar es un encendedor ¿de cualquier tipo? yo normalmente uso clipper porque tengo un poco mi marca fetiche ¿vale? ¿por qué? porque veo el gas que le queda puedo intercambiar las piedras además le haces un pequeño bricolaje y le puedes meter dos piedras en vez de una pero el clipper de todas las o sea el clipper el de la el de Yayo el de Yayo el de el del smiley face correcto entonces yo llevo el clipper normalmente ¿vale? ¿por qué? porque tío tengo una fuente de calor continua es decir si yo quiero encender un fuego y llevo cerillas pues la cerilla me dura tres segundos cuatro si llevo un ferrocerio la chispa me dura medio segundo en el aire y tengo que tener una yesca muy adecuada en cambio con un encendedor y mi bolsa de basura corto un trocito le meto fuego y por poco que encuentre materia más o menos seco puedo encenderme un fuego ¿vale? porque si te has estreviado tú coges tu silbato y la señal de SOS son tres cortos tres largos tres cortos la señal internacional de socorro es el tres yo hago tres toques cortos de un segundo de duración pip 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 todo socorrista toda persona que se dedica a buscar personas que se pierden guardia civil etcétera ya concibe que ahí hay un problema ¿qué ocurre? que si yo me pierdo y me pongo a chillar en 10, 15, 20 minutos me voy a quedar sin voz el silbato mientras yo respiro funciona y además entiendo que el rango de sonido es muchísimo mayor muchísimo mayor ¿qué nos ha pasado? que esto yo lo he visto vamos en la playa mismamente estás de vacaciones tu madre se ha ido y estás tú en el agua intentas gritar o estás en la orilla intentas gritar y no te oye ni Dios nadie pero en cambio tienes un silbato atado al cuello pita toda la playa toda la playa está mirando en esa dirección en la montaña es lo mismo te caes en una pequeña poza te caes en cualquier sitio que nadie te pueda localizar un pequeño barranco si tienes el silbato en la boca te van a encontrar entonces al final son 3 euros lo que es un mechero una bolsa de basura y el silbato y eso lo debería llevar todo el mundo si te vas a alejar de la ciudad para mí es o sea muy muy necesario ¿el packing dispensable de supervivencia? 3 euros no me hace falta que te gastes 300 euros bueno con 3 euros más piensa que la bolsa de basura ni ocupa ni pesa el mechero ni ocupa ni pesa silbato ni ocupa ni pesa es decir en cualquier un pantalón de chándal en un pantalón normal la bolsa de basura bien dobladita te cabe perfecta porque además si pesa al final es voy a pasear al perro no me lo llevo porque pesa no 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 es un material que no pesa no abulta y todo el mundo debería llevar y que puedes incluso envolver esos 3 con una goma y dejarlo paquetizado totalmente que bueno vale esos son los los que me vienen sabes lo malo que me vienen un montón de preguntas a la cabeza dispara algo vale algo medianamente seco esto es una cosa que toda la gente que es de campo yo creo o que intenta hacer un fuego siempre intentamos lo de la humedad de ver la humedad con los labios porque es la mejor manera de detectar si la madera está más húmeda en una situación seca es fácil está lloviendo estás en Asturias te vas a hacer un bivac o en Asturias o en el norte o realmente estás en el campo y te emite un chaparrón y todo lo que encuentras está medianamente húmedo ¿cómo puedes empezar a aplicar para encender un fuego porque te ha escalado entero y realmente te estás secando que sea un poco las botas los calcetines los elementos básicos para tú sentirte cómodo para llegar a tu siguiente punto ¿cómo consigues encontrar yesca lo suficientemente seca para poder encender un fuego y tienes un mechero solo tengo un mechero tienes el mechero porque te has ido y da la casualidad que fumas ¿tengo navaja? sí ¿por qué no? lo digo porque la navaja me facilita muchísimo es decir para mí un filo es aparte de un arma es una herramienta que me permite modificar mi entorno ¿siempre vas con navaja? normalmente sí hoy no por ejemplo porque hemos venido con el ave y no se puede pero normalmente yo siempre llevo una payaresa o una opinel llevo navajas muy baratitas en el bolsillo porque desde crío siempre he ido con una payaresa y el tema está en que si tú entiendes cómo crece un árbol es la línea central y luego van creciendo a capas eso por qué la madera flota porque es impermeable eso quiere decir que por mucho que esté lloviendo aunque lleve horas lloviendo yo cojo una rama del diámetro yo siempre hago este gesto ¿vale? cojo mi navaja y empiezo a sacarle si no quieres partirlo me da igual empiezo a sacarle toda la capa exterior y empiezo a sacar virutas muy finas de madera ya tengo material seco es decir si la madera está muerta no me cortes un pino que esté vivo porque estará obviamente la madera viva pero al final si yo encuentro un material que está muerto simplemente es quitándole la capa exterior que es la que está la húmeda la interior está seca ¿vale? entonces siempre no siempre vale, perdón pero en un rango extremadamente alto tengo mucho material para poder encender un fuego a mi alrededor solo tengo que pensar cómo piensa que además el ser humano la gente normal empieza a mirar alrededor de qué hay seco ¿no? te has mirado a ti mismo yo en Groenlandia me caí al agua y yo quemé la ropa interior porque era elástica al ser elástica tú la estrujas bien y yo cortaba trozos tiras le clavé la pala en la pared del refugio que me hice y le prendía fuego para intentar secar segunda y tercera capa ¿y conseguiste? no muy bien pero bueno pero el tema está en que muchas veces nos obcecamos en encontrar material cuando yo ya llevo material encima es decir material de inición y escas puede ser un trozo de calcetín un trozo de calzoncillo rajar el interior de mi chaqueta y sacar material sintético del forro que va a arder es decir muchas veces pensamos mucho en fuera pero no pensamos que nosotros ya llevamos material con nosotros vale qué chulo siguiente o sea poniéndonos un poco más no profesionales porque el ejemplo de los tres euros me ha parecido chulísimo ¿cuáles son tus elementos ya sabemos cuáles son tus elementos básicos pero si quisieras avanzar y montar tu mochila de supervivencia un poco más adaptada al entorno peninsular para mí no existe la mochila de supervivencia es decir la supervivencia es donde te pilla con lo que te pilla ya vale es como lo que decíamos del cuchillo de supervivencia no existe es decir si cuando te pilla el marrón tienes un cuchillo de un tal mantequilla pues ese va a ser tu cuchillo de supervivencia no hay más historia es decir incluso piensa tú te atragantas con el bocadillo ¿es supervivencia? o sea joder ¿para qué quieres el bocadillo? o sea ¿para qué quieres el cuchillo? no hay nada no hay nada es decir yo para mí en todas mis aventuras solamente hay un elemento que es insisto siempre va al mismo y luego los otros van cambiando pero uno siempre es la cantimplora de acero inoxidable lo más difícil para mí en entornos no urbanos es transportar agua es lo más complicado y potabilizarla entonces una cantimplora de acero inoxidable me permite meterla en el fuego hacer que el agua hierva y ya la puedo consumir ¿sí? y transportarla entonces para mí el elemento indispensable siempre es la cantimplora ¿qué opinas de los potabilizadores? bueno hay un mercadillo también en ese aspecto yo por ejemplo las pastillas de potabilizar para mí es cloro entonces yo uso compro una botella de lejía a conejo que vale un euro el litro y tengo para potabilizar unos 1200 litros de agua entonces yo cojo un pequeño bote lo lleno de lejía con un cuenta gotas y mi cantimplora de un litro le echo una gota y me espero 10 minutos y ya la tengo potabilizada coño y eso es bueno sí claro lejía de uso alimentario tú además lees el prospecto y te dirá para tanto tanta cantidad de agua por ejemplo para un litro una gota o según la marca un litro dos gotas lo único que tiene que ser de uso alimentario qué bueno entonces todo claro el tema el movimiento este preparacionista qué opinas de él tú crees que tus abuelos eran preparacionistas yo los míos sí tenían su huertecito hacían sus conservas claro el punto es ese son gente que ha pasado una guerra que han pasado una posguerra que han pasado hambre en mi casa de mis abuelos no se tiraba ropa ni de coña o sea tenía ropa vieja y la ya ya decía trae 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 y la guardaba en un cajón porque le hacía cuatro remiendos y el día de mañana pasa lo que sea tú tienes ropa hoy la tiramos pero antiguamente se hacía al huerto y con los tomates se hacía conservas se hacía no sé qué todo se guardaba bueno y se sigue haciendo en un entorno rural claro obvio entonces ¿es agentes prepar? no entonces ¿qué entendemos por preparacionistas? gente que se prepara para escenarios para mí muy concretos es decir una llamarada solar una guerra nuclear un apocalipsis zombie vale me parece bien a mí me parece correcto pero para mí es un fallo de concepto ¿no crees que viene un poco alimentado a lo Disney viene un poco alimentado por la obvio nos han metido un miedo en el cuerpo brutal de que cualquier momento que está bien tener ese miedo y tener esa conciencia para mí toda persona está por coherencia obligada a prepararse y a buscar sus herramientas de supervivencia para él y los suyos tengo dos hijos obviamente mi cabeza me dice que tengo que prepararme y buscar soluciones para si pasara algo a mis hijos no les pase nada pasa que la gente es bastante happy flower ¿no? y ya proveerá el Estado ya nos darán ya nos dirán no, bueno a mí me gusta prepararme para mi forma de ver las cosas lo que pasa para mí el preper el problema que tiene entre comillas es que está muy ligado a un lugar y a unos objetos para mí la supervivencia es donde te pille con lo que te pille es decir es una cuestión mental donde tengo que trabajar en el lugar que esté cuando ha pasado el problema para solucionarlo me da igual lo que tenga lo que lleve y donde esté siempre tiene que funcionar la cabeza o sea siempre vives como preper siempre vives preparado para mí la supervivencia es la base de todo y a raíz de ahí cuelgan diferentes cuerdas estaría el bushcraft estaría el preper estaría la más la supervivencia militar que es más enfocada a objetivo y a movimiento es decir para mí la base es el individuo el tema es imagínate que voy a decir vamos a hacer supervivencia en montaña mismo punto geográfico yo te dejo en invierno en verano en primavera en otoño si has desayunado si no has desayunado si ha llovido si no ha llovido si has tenido un accidente y te has deslocado un hombro si ayer te discutiste con tu pareja el estado anímico todo hace que varíe es decir el abanico de situaciones es infinito que es la única cosa que siempre se va a repetir siempre el individuo que la sufre si yo te enseño cómo funciona tu cuerpo y tu mente y que tu mente no se bloquee no entre en pánico sino que esté continuamente dándole vueltas a ver cómo puede solucionar el problema tu índice de supervivencia se dispara a una brutalidad porque es tu mente la que está funcionando no necesitas nada exterior entonces entiendo que la gran mayoría de la gente vive dormida absolutamente piensa que además es una cosa que yo lo vivo por el método empírico yo cuando voy a hacer una aventura pues una ruta en Siberia en Groenlandia etcétera yo lo que hago es voy sin agua sin comida y lo que vas analizando es que tu cuerpo es pues empiezas con un 100% y poquito a poquito a medida que vas gastando energía pues se va reduciendo y llega un punto donde tu cuerpo se da cuenta de que tiene un problemón de narices porque no le está quedando mucha energía no eres capaz de reponerla y ahí el instinto de supervivencia explota es brutal es decir yo puedo ir caminando mirar un árbol y decir guau que ese árbol tiene que tener termitas seguro y vas directo y empiezas a partir y empiezas a sacar las termitas y están riquísimas luego te las comes cuando ya no estás en estado de supervivencia piensan pero que porquería cómo me he podido comer yo esta porquería pero en ese momento hasta tu cuerpo cambia la percepción porque necesita comérselo y hace que tu gusto te diga es que está buenísimo y te las comes a puñados ¿entiendes? o sea toda tu percepción es decir para mí el gran problema de la sociedad actual europea es que hemos dejado de pelear por tiempo la supervivencia es pelear por tiempo y aquí nos sobra mucho tiempo ¿por qué? porque ya no peleamos tienes hambre a la nevera y te sacas comida vas al super compras tienes set ves un grifo sale agua entonces has dejado de pelear por ganar tiempo de vida y eso es una brutalidad es decir a nivel perspicacia a nivel mental cómo tu mente trabaja para mantenerte con vida y le urge tanto mantenerte con vida que es como si aquí viviéramos dormidos totalmente y cuando estás en una situación real tu mente explota es decir que trabaja mil por hora ¿y qué deberíamos de hacer para estar más despiertos? para mí la incomodidad es una forma de crecimiento espectacular además lo vemos gente que viene de países que han estado en guerra tipo pues Ucrania Rumanía países del Este etcétera fíjate en esa gente son tíos muy duros son tíos muy fuertes a nivel mental son gente que se altera muy poco son gente muy fría mentalmente ¿y por qué? porque son gente que están acostumbrados a la incomodidad hay días que no se comen pues no se comen al frío pues al frío tal coño hagamos lo mismo deja que tu cuerpo sienta el frío deja que tu cuerpo sienta el hambre la sed ¿por qué? porque es que vas a cambiar toda tu percepción de vida de lo que tienes alrededor yo mucha gente perdón muchas veces hay gente que me llevo chavales que tienen problemas con tema de drogas y tal me los llevo a cruzar un desierto cuatro días a pelo diez horas enterrado en la arena haciéndote tú el pozo para sacarte tu agua potabilízate el agua cuando se te acaba el agua no te queda más tienes que empezar a crear estrategias como surfeas las dunas como subes como bajas navegar en mitad de la noche orientándote con las estrellas cuando llega aquí se coma dios por una pata es que no hay nada que digas es que aquel amigo no me habla no me hable se me acaba la batería del móvil que aquí la gente se acaba la batería del móvil y ya empiezan a convulsionar no tío no pasa nada relax o sea tu mente cambia totalmente la percepción y lo que es urgente y es importante lo es y lo que no pues no y no pasa nada y es como que vives de una forma diferente ¿y cómo podemos intentar o sea imagínate por poner gente que no tiene la oportunidad quizás en su día a día de exponerse ¿cómo podemos imponernos la incomodidad obligándonos por ejemplo el tema este de los ayunos intermitentes ¿te parece algo incómodo? no o sea además lo encuentro perfecto es más para mi forma de pensar el ser humano solo debería comer una vez al día ¿vale? o sea debería comer antes de ir a dormir a mi forma de beber antes de ir a dormir para mí sí o sea además si tú te pones a pensar en la historia de la humanidad el ser humano ¿cuándo comía? cuando estaba alrededor del fuego por la noche durante el día estaba recolectando cazando moviéndose acopiando madera leña etcétera y cuando comía era por la noche cuando se sentaba al lado del fuego y podía cocinar su alimento entonces para mí esa es la fórmula ¿no? para mí comemos en exceso y en exceso de veces además cuando te saco un poco de tu zona de confort te llevo a hacer un curso de supervivencia ves por ejemplo la gente de gimnasio a las 4 horas están que se comen las piedras ¿por qué? porque has acostumbrado tu cuerpo a comer cada 4 horas y cuando te falta una comida oye se complica en cambio ves a gente mayor o ves a personas que están acostumbradas al ayuno intermitente y se pegan un día y medio y no dicen ni pío es que es una pasada es decir es como tú acostumbres a tu cuerpo al final el cuerpo es totalmente entrenable obviamente no puedes decir pues ya comeré cada que un año el cuerpo puede aguantar sin comer 20 días sin ningún problema el récord mundial creo que eran 300 y pico días que era una persona muy obesa que bajó un montón de kilos pero una persona normal promedio puede estar 20 días sin comer sin que entre en problemas de salud por así decirlo bueno mientras tenga agua correcto ahí ya entramos otra vez en la misma variación que te decía antes de tengo que controlar mi cuerpo mi cuerpo es un circuito de agua cerrado que funciona con una cantidad de agua concreta si yo empiezo a perder líquido porque me pongo a trabajar al sol al calor y empiezo a perder líquido tengo un problema si yo no gestiono también lo que te decía del frío en mi cuerpo empiezo a hacerle variar esa presión mi cuerpo va a perder agua entonces es como yo manejo todos esos datos para que mi cuerpo pierda la mínima agua posible con lo que estoy haciendo y por ejemplo 20 días sin comer pero llevándolo un poco a nuestro terreno de la caza venga la evolución del hombre nosotros empezamos con un proyecto que se llama ¿Por qué cazas? que intentamos llevarle al 80% de la sociedad porque hay un 10% son cazadores 10% son anticaza y hay un 80% de la población que vive sin conocimiento que vive básicamente más influenciado por el anticaza porque Bambi ha hecho mucho daño Disney en general ha hecho muchísimo daño pero el ser humano realmente el cerebro el cerebro que tenemos en este momento o la evolución que tenemos en este momento viene por la gestión de las manos el empezar a crear objetos que faciliten la caza y el consumo de carne y grasa animal ha hecho que nuestro cerebro evolucione totalmente y luego en las situaciones de supervivencia yo que consumo mucho de este tipo de contenido dicen que cuando estás mucho o sea por ejemplo la comida deshidratada viene muy bien lo que pasa es que no tiene grasa y cuando no consumes grasa tu cerebro se muere correcto entonces puedes comer carne pero si no o comer en general pero si no consumes algún tipo de grasa vas para abajo o sea empiezas a flipar eso le pasaba a los cazadores en Alaska que cazaban muchos conejos y se murían de hambre igual porque el conejo el índice de grasa que tienes tan bajo que es que se morían igual entonces llevándoles al terreno de la caza tú eres pro caza yo soy pro caza pero entendiendo la caza es decir yo lo que hago es analizo mi entorno punto es decir en base a eso no tengo macro depredadores grandes que se coman los ciervos los corzos los jabalís etcétera entonces hay una explosión demográfica de estos animales y esa explosión demográfica ¿qué es lo que hace además? una explosión demográfica de garrapatas y de todo lo que es decir todo está compensado si yo tengo una explosión demográfica de un tipo de animal el depredador que no hace falta que sea un oso o un ciervo sino que simplemente las garrapatas se encargan de reproducir enfermedades para que eso se regule si yo no acciono si yo no meto la mano y regulo yo esa explosión demográfica y la controlo ¿qué va a pasar? que todas esas garrapatas van a producir enfermedades que se van a ver una zoonosis y se van a pasar a los humanos y vamos a tener gente con picaduras de garrapata con enfermedades de Lyme que se quedan en una silla de ruedas o se te quedan en coma en una cama y eso la gente no lo ve ellos nada más ven es que el animal ya ya pero es que el animal lleva ahí miles de años y se ha regulado con los grandes depredadores que hoy en día no están ¿para qué? para que tú puedas salir al campo con tu ropa quechua y te des un paseíto sin que te salga un oso y se te coma porque entonces el oso es malo ¿entiendes? pero no, no, no entonces hemos eliminado el oso hemos eliminado el lobo hemos eliminado los macros depredadores para que tú vayas a ir tranquilito con tu bolsita de quechua a darte una vuelta perfecto entonces ¿qué queja tienes? ¿que ahora mato yo los animales? ¿vale? pero es que lo tengo o sea tengo que matarlos yo por narices porque no hay un depredador tengo que regularlo si no lo que se te van a comer cuando salgas al campo van a ser las garrapatas o sea vamos a ser lógicos ¿no? entonces no es que sea pro caza porque me guste coger una escopeta en matar un animal pero entiendo que el cazador es el que mantiene ese ciclo de vida estable y que es extremadamente necesario porque si no vamos a tener unas zoonosis unas plagas unas epidemias y vamos a tener unas enfermedades brutales que no queremos en la sociedad con lo cual para mí hay que agradecerle al cazador su trabajo al cazador no al tirador al que caza es decir al que regula claro, claro al que regula no es que en la caza no existe ese cazador intento que seamos también es la perspectiva que nosotros tenemos el cazador conservacionista ¿no? y luego tenemos al tirador que es lo que la gran mayoría de la gente ve que es un tío con gorrito que va con la escopeta o con el rifle a pegar zambombazos entonces ¿cómo crees que podemos tú que lo ves desde fuera ¿cómo crees que el cazador debe de porque al final desgraciadamente todo es comunicación todo es comunicación y cómo el medio nos entiende o tenemos dos opciones o que nos dé exactamente igual lo que piensa la gente y seguir actuando mientras la legalidad nos lo permita o hasta que venga un gobierno de turno que realmente por votos haga ese tipo de cazadores no sé si en algún momento llegará pero teniendo en cuenta cómo está la sociedad pues yo creo que puede llegar ¿cómo crees que es la manera que tenemos los cazadores conservacionistas de mostrar a la gente que nuestra acción es buena porque tú lo dices así pero mira eso funcionará y pasará el día que a un niño se le detecte una enfermedad de Lyme porque le ha picado una garrapata entonces la sociedad entera por tal de proteger a sus niños dirá por favor cazadores matar a los animales porque tenemos una plaga de garrapatas el mundo funciona por necesidad mientras yo no tengo necesidad me da exactamente igual y voy a decir que tú eres el malo porque matas animales el día que el hecho de tú no matar animales a mí me provoque un problema entonces te diré por favor sal y cazalos es decir necesita generar esa necesidad pero es que además si tú eres capaz de pensar mira por cada X kilómetros cuadrados tiene que haber X animales de cada y eso tienes que llevarlo más o menos a rajatabla ¿vale? ¿por qué? porque una explosión por ejemplo demográfica de jabalís en Barcelona vemos los jabalís por la calle destrozando cubos de basura el otro día pues a un vecino le mataron a un perro etcétera y dices hostia es que antes eso no pasaba ¿por qué? porque el número de cazadores era bastante más grande la gente consumía muchísima más carne de caza ¿por qué? porque la carne era cara y si consiguen matar un jabalí pues igual comían dos familias de ese jabalí o tres entonces como todo eso se ha perdido y la necesidad ha desaparecido hoy en día los cazadores son los malos ¿vale? pero cuando vuelva a surgir esa necesidad de decir oye que por culpa de que ellos no están cazando todo lo que deberían porque si lo estamos prohibiendo nos está llevando a una explosión de garrapatas de pulgas etcétera 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 nos están rompiendo pues cultivos nos están destrozando ciudades se están metiendo en las ciudades se están haciendo daño a la gente etcétera entonces verás cómo cambian las cosas ¿alguna vez se ha ido algún curso tuyo una persona no sé no sé si vegetariano pero algo alguien más extremista sí ¿y qué tal? no al final piensa que el vegetariano el vegano etcétera es una elección sí 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 entonces al ser una elección cuando yo te aprieto las tuercas y te dejo varios días sin comer la elección desaparece porque surge la supervivencia y tu cuerpo te dice comete al cachorrito porque te vas a morir entonces digamos que a mí me gusta certificarlo de la manera hay una frase de Mike Tyson que me encanta que es todo el mundo tiene un plan hasta que suena la primera hostia cuando suena la primera hostia todo el mundo corre para mí cuando suena la primera hostia sabes quién es quién sabes quién es el proactivo el que piensa el que va hacia la situación e intenta buscar soluciones el que se pone detrás de ese el que sale corriendo el que no quiere saber nada es decir ese es el punto o sea para mí la supervivencia lo que detecta es quién es quién realmente qué bueno y es que quiero porque es que me estabas hablando antes de las situaciones a las que te has expuesto y yo te decía coño yo es que cualquier persona que se lo cuentes porque es una pena y me gustaría que luego cuando me lo cuentes poder poner alguna imagen de las fotos que me has dicho porque no hay material en vídeo entonces alguna foto de esas aventuras en las que te has metido tú solito ¿no? a propósito ¿cómo te viene esa necesidad? yo creo que también la gente entienda el punto ¿no? es decir si tú estás haciendo supervivencia estás metido en el marrón llevas ya dos días dándole tela estás que llevas dos días sin apenas comer con un gasto espectacular calórico sin apenas beber con los mocos congelados hecho polvo tú no coges una cámara y dices ahora señores estamos aquí es que no funciona o sea yo es que cuando veo a los influencers estamos aquí a menos 40 llevo dos días estás flipado imposible eres incapaz de articular una palabra bien la mente funciona super espesa no estás sonriendo la cámara estás diciendo la cámara que le den por saco que me estoy muriendo es decir es una forma de pensar muy muy diferente o sea yo cuando me expongo no me expongo para los demás estoy aprendiendo y me estoy llevando a un límite donde como me despiste me muero no es un juego o sea realmente estás yendo a un límite donde si no lo haces bien no te controlas mueres es decir yo pienso que para entrenar frío yo me voy a cámaras de hipercongelados a menos 50 me meto dentro con cuadernos de sumas restas multiplicaciones ¿vale? y es me pongo a hacer flexiones hago 30 o 40 flexiones me levanto cojo el cuadernillo pam 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 empiezo a desarrollar empiezo a hacer operaciones 7 por 7 3 por 3 8 más 5 cuando mi mente ya dices 7 por 7 no me sale no me sale no me sale no sé lo que es paro ¿qué notas? uff noto las manos dormidas noto calambres en el cuello noto el dolor de cabeza todo eso apuntado ¿por qué? porque cuando yo estoy en mitad de Siberia y empiezo a notar las manos hormigueando la tensión en el cuello los calambrazos sé que mi mente ya no está funcionando bien ya no estoy desarrollando adecuadamente tengo que parar y calentar tengo que calentar mi cuerpo porque si no ya no estoy pensando bien y si sigo empujando sin calentar mi cuerpo no voy a ser capaz de darme cuenta de una hipotermia de cuando el cuerpo me está fallando etcétera todo va en ese autoconocimiento entonces como cuéntanos ¿cuál es para ti la joder es que me contabas lo del gulag Carlos se expuso ¿esto hace cuándo? 2017 más jovencito era así en 2017 se fue a Siberia y imitaste ¿no? un escape de un gulag como un prisionero pues imitaste la ropa o sea completamente te expusiste a lo que hubiera vivido una persona hace 60-70 años sí escape de un prisionero de guerra y encima no solamente te expones a la situación sino que encima tenías gente que iba a por ti entonces ¿cómo fue esa aventura? eso fue porque vimos en casa una película que es Camino a la Libertad espectacular la recomiendo muchísimo y es como hay una fuga de un gulag los gulag piensa que apenas había vigilancia en invierno porque el entorno es tan bruto tan animal tan duro que la gente no se escapaba la de Camino a la Libertad son la de los cinco ¿no? sí es que se van hasta es buenísima correcto muy buena además está muy bien hecha es decir han tenido un asesor muy bueno que sabía muy bien lo que se decía porque en como ellos bueno lo de los mosquitos a mí me parece la leche esas escenas es genial entonces yo dije nunca se ha documentado una fuga de un gulag en el mes de enero porque es tan duro la taiga siperiana es tan bruta que es nunca se ha documentado entonces yo dije yo quiero hacer una lo que hice fue prepararme mucho a lo bruto es decir no se puede comparar porque yo iba muy bien alimentado iba fuerte como un toro y esa gente pues estaba ahí con unos problemas de salud inanición hechos polvo entonces no es comparable pero yo quise hacer mi fuga en el mes de enero entonces fuimos a Siberia fuimos a una zona donde había un gulag abandonado hablemos con cazadores de la zona y la historia es bueno yo me meto en el gulag escapo y esos cuatro cazadores durante cuatro días una ruta de 80 kilómetros pues tienen que intentar cazarme es decir se apautaron muy bien que solamente podíamos andar durante las horas de luz ellos iban con raquetas tienda de campaña comida etcétera y yo iba vestido con un peso de los años 40 es decir botas de cuero me hice los cubrebotas con piel de cabra el cubrebocas con piel de conejo las manoplas grandes con piel de cabra bueno desastre de ropa y el tema está en que yo salía con seis horas de antelación y seis horas después salían a intentar pillarme y durante cuatro días era ver hasta qué punto yo podía avanzar haciéndome refugio deshaciéndome yo el agua haciéndome el fuego etcétera hasta qué punto yo podía llegar a ese cuarto día a una presa que era el final de la ruta antes de que ellos me pillaran y entiendo que uno qué elementos llevaste y dos cómo te guiaste hasta ahí porque tú tenías una aproximación más o menos por orientación pero claro toda la ruta se hizo por encima de un río íbamos continuamente andando por encima del cauzo de un río el río a la izquierda no yo iba pisando el río claro estaba menos 50 y para que se rompa el hielo tienes que llevarte una excavadora pero el tema está yo fui todo el rato por encima del río además encima del río la ventaja que tiene es que al ser una superficie totalmente lisa hay mucha menos nieve que alrededor que sí que se queda la nieve con más volumen pues yo ahí llevaba un cuchillo grande tipo machete un ferrocerio y la cantimplura de acero inoxidable y con eso tiras y eso con una pequeña bolsa que te improvisaste o sí bueno llevas una mochila porque además yo llevo un delorme es un cacharrito que mediante es vía satélite y indica tu posición vale entonces lo que hicimos fue hacer la ruta de tal manera que yo llevaba un delorme y el equipo perseguidor llevaba otro y la gente desde casa iba viendo el punto de los otros y el mío como iba transcurriendo durante los días y como me iban pillando claro yo acabé la aventura con media hora de ventaja es decir al final ya veías que los dos puntos se iban acercando y es muy interesante muy divertido porque aparte desde Siberia desde mitad de la nada tú podías mandar mensajes de texto diciendo como estás oye mira hace un frío del carajo estoy aquí en medio he conseguido encenderme un fuego tal no está la grabación porque además a menos 50 ya llegamos casi a menos 52 las baterías es que era increíble tú sacabas una cámara te ponías a lavar yo la ponía enfocando al fuego para ver que se vea cómo se hace el fuego pues es que se ve dos chispazos sale la llama y hace la batería y se va a tomar por saco es decir una batería al 100% de una GoPro se nos iba al carajo en 5 o 6 minutos joder y bueno cuéntanos un poco o sea que fue primer día que te expones congelado porque vas con menos 5 ropa no pero el tema no es ese el tema es la gestión que tú haces desde todas las pequeñas cosas que son importantes y que tienes que tener en la cabeza es decir piensa que si tú el guante te lo pones la manopla la punta de los dedos está presionando contra la piel se te va a congelar el dedo tiene que haber una cámara de aire entre tus dedos y la manopla una gota de moco que no secas se congela y se te congela la nariz una lágrima que no seca se congela y te corta el ojo tienes que orinar dentro del pantalón no puedes sacarte la y mear fuera porque se congela entonces tienes que poner un trapo o una botella porque si te equivocas y mojas el pantalón la has liado parda entonces todos los mecanismos es decir incluso el cómo andas que si en lugar de tienes que sacar el pie y pisar no puedes arrastrar hacia adelante porque levantas nieve y cada vez te cansas más es decir todos esos pequeños detalles es una constante que tienes que llevar perfectamente puesta en su sitio porque si la cagas es una espiral piensa que imagínate que se te congela la nariz ¿qué haces? estás en mitad de la nada o tienes un problema en el ojo porque no ha secado y si está congelado y te has hecho un corte en el ojo ¿qué haces? estás en mitad de la nada o lo que me pasó a mí que estás durmiendo con tu refugio hecho y de vuelta te das cuenta que tienes animales alrededor yo tuve tres lobos jóvenes dándome vueltas durante tres, cuatro horas como loco con el fuego me ha tenido encendido haciendo ruido intentando espantarlos tal y cuando sale el sol y más o menos sales de allí que los animales ya te ven y se van has estado cuatro horas con tres lobos jóvenes pero que los lobos siberianos no son como los de aquí son bastante más grandes entonces oye esa tensión de decir corro ¿a dónde? si estás en mitad de la nada ¿cuántos pasos pasas a dar antes de que se te tiren encima? ¿jóvenes? ¿cómo lo sabes? ¿por qué no se te echaron encima? jóvenes porque me lo dijeron los cazadores que por las huellas que habían alrededor del refugio me dijeron tres lobos jóvenes y tú dices pues vale si tú lo dices me lo creo ya está yo qué sé porque estás por intentar ponerme ahí completamente solo en un silencio absoluto bueno el silencio de la naturaleza pero sigue siendo un silencio y de repente tres o cuatro de la mañana me contaste antes tú tienes tu fuego estás con tu crepitar del fuego intentando mantenerte vivo y de repente ¿qué escuchas? jadeo en la parte de atrás del refugio claro porque yo lo que hice fue tirar varios árboles y lo que te haces es una parte de atrás que lo que haces rebota claro tú te haces tu fuego te hace de reflector te haces un reflector delante una pared detrás para que también te hagas y estás entre dos paredes te haces un poco de tejado para la nieve etcétera y estás durmiendo ahí aparte tienes tu leña al lado y tienes tu pequeña salida al otro y de golpe estás allí y a través de las maderas y la hojaraja que ha puesto detrás oye es un me cago en diez miras así y ves como algo pasa por detrás del fuego una sombra y es como ¿qué es eso? o sea parece un pony es algo grande que ha pasado por detrás y es como ¿qué es eso? y a partir de ahí empiezas con el juego de que ellos se van acercando tú vas haciendo ruido se alejan vuelven a entrar vuelven a acercarse y es como manejas la leña sabiendo que no puedes alejarte a buscar más porque en el momento que tú te alejes del fuego tienes un problema en el momento que salgas de tener la espalda y la parte de adelante cubierta tienes un problema entonces es como tú vas regulando la leña para que te dure hasta que salga el sol ¿cómo regulas? ¿tienes algún truco? ¿qué son? ¿cuántas horas más o menos hay de luz? en Siberia en enero hay unas entre seis y siete horas de luz al día solo ¿y el resto anoche? es como sol de medianoche sol de medianoche ¿cómo regulas? o sea porque el típico dibujo de supervivencia ¿no? que tienes que coger una serie de ¿cómo es? hasta aquí ¿no? leños de tu del tamaño de tu brazo no, no ¿cómo es? yo tiraba árboles enteros y les prendía árboles a fuegos enteros lo que haces es no gastas energía cortando la leña yo tiro el árbol le prendo fuego dejo que el fuego me corte el árbol y vas metiéndolo y voy metiendo ¿vale? pero además piensa en cómo regulas es decir aire caliente sube aire frío baja si yo pongo la madera muy vertical va a hacer mucha luz va a hacer mucha llama pero se va a consumir muchísimo si yo la pongo casi horizontal va a hacer muy poca luz se va a consumir muy lento la energía calórica que transmite es mucho menor es como tú juegas y vas poniendo esa posición de la madera etcétera para que funcione el fuego como tú quieres pero si la tienes si tienes el perdón un segundo si tú tienes claro es que yo voy con el H en el coche entonces estás como viendo siempre una situación en la que puedes partir leña o sea ese ansia del buscraf siempre con la maderica pero realmente tú en ese momento cómo tiras o sea entiendo que tiras un árbol muerto que es obviamente y lo vas y cómo generas cómo llegaste a generar bueno un machete entiendo que alguna rama una rama medianamente gorda la rascaste lo suficiente para hacer un poquito de yesca ¿te gusta pushcraft? me flipa en Siberia en mitad de la taiga el 90 y pico por ciento de árboles que vas a encontrar es abedul es abedul ¿qué le pasa a la corteza del abedul? que tiene toda la está llena de aceite que el momento que yo le meto chispa tengo una llama pues el 90 por ciento de los árboles que tú vas a encontrar en la taiga es abedul imagínate el festival o sea por lo menos frío de noche si te apañaste no pasaste no el momento que tú te haces bien el refugio con tu reflector bien hecho tu parte de adelante cubres tu cabeza la parte donde tú vas a estar para que toda esa energía rebote y se concentre ahí yo he estado a menos 50 quitándome la ropa para secarla claro piensa que a menos 50 cuando sudas y la ropa se humedece cuando te quedas quieto se congela y te quedas acartonado pues cada vez que haces el fuego lo que haces es te desnudas te quedas con ropa interior y lo que haces es secas la ropa pero claro a menos 50 más vale que el fuego sea potente entonces tienes que construir muy bien los reflectores no solamente son dos paredes sino que es pared más techo vale para que ese calor quede ahí metido no se vaya hacia el cielo por así decirlo joder y tú crees que eso en algún momento por ejemplo en España que no está permitido acampar está permitido pernotar puedes llegar a tener una situación en la que tengas que hacer ese tipo de fuego si obvio y legalmente está permitido si tienes en una situación de supervivencia donde tu vida corre riesgo y lo puedes demostrar nadie puede decirte que no hagas fuego pero es más imagínate que yo me estoy muriendo me he perdido estoy en hipotermia estoy con mis críos yo voy a hacer un fuego y si viene el guardia civil y me multa con 3000 euros pues te lo pago pero es que me estoy muriendo yo no voy a permitir que mis hijos se mueran entonces yo voy a hacer el fuego que yo necesite pero hay que entender el contexto no vale me voy a acampar hago un fuego y si viene el guardia civil le explico que me estaba muriendo no, no, no es decir en una situación de supervivencia real ¿puedo hacer fuego? sí ¿y en España te puedes llegar a encontrar con alguna situación en la que por ejemplo ahora que hay el problema de los lobos ¿tú crees que podemos llegar a tener alguna situación de peligro un ser humano en la que pueda recibir un ataque de un lobo? depende del contexto sí es decir imagínate que el lobo o la loa va con sus cachorros y alguien un niño quiere tocar un cachorro es muy muy posible que el lobo ataca al niño imagínate que los lobos llegan a un punto donde empiezan a tener hambre es instinto de supervivencia si encuentran a un crío o una persona sola es posible que le hagan daño que le ataque claro mientras el lobo tenga comida y tenga la barriga llena no es un animal que nos tenga que preocupar en el momento que él se sienta amenazado o sienta amenazado a sus cachorros o él tenga hambre es posible muy posible es un depredador qué bueno y para terminar porque tampoco te quiero coger mucho más tiempo sé que no tienes mucho pero que podemos estar aquí es que de verdad yo puedo estar aquí hablando contigo tres horas pero algún último consejo o algo que digas para tener nuestra mente cómo entrenar nuestra mente para ser no supervivientes sino ser bueno ser superhumanos porque considero que tú eres un superhombre no coño no tenéis tenéis creo que el que se ha acostumbrado a unas a diferentes situaciones de supervivencia ha gestionado una manera de pensar que es que no sobrevive sino que sobrevive a cualquier situación entonces para mí eso es un poder que no tiene la gran mayoría de la gente sí pero volvemos a lo mismo es decir la persona que sobrevive en entornos yo he tenido la suerte de trabajar con mujeres maltratadas he trabajado estuve en San Juan de Dios haciendo una colaboración con niños con cáncer y con los padres ves esas situaciones la supervivencia tiene muchas caras muchas caras la supervivencia tiene muchas caras muchas entonces no solamente son entornos es como tu mente reacciona ante una amenaza y volvemos a lo mismo mujeres maltratadas niños que tu familia tenga un problema grave que un crío tenga una enfermedad que a ti te digan que tienes una enfermedad que te echen del trabajo y tengas un problema porque no puedes pagar y ¿entiendes? es como tú reaccionas al mundo como tú reaccionas a la como tu mente funciona en esas situaciones una avalancha humana en un concierto el incendio de Valencia todo son situaciones de supervivencia atragantarte con un bocadillo es supervivencia entonces es como tienes esa capacidad has entrenado lo mismo que una persona corre 5, 10, 15, 20, 30 kilómetros como tú has entrenado tu mente para no alterarse como buscas la solución continuamente como tu mente es creativa imaginativa continuamente buscando mil estrategias diferentes que si fallo por aquí voy por allí y antes de que el otro dé tres pasos tú ya vas cinco por delante ya sabes por dónde va a ir porque ya lo ves venir ese es el punto de cómo yo estoy tan presente en el aquí y el ahora de entender cómo está funcionando la situación y cómo va a prosperar es decir cómo va a ir hacia adelante y yo ya voy tres pasos por delante ese es un punto muy guapo entonces para mí un consejo para la gente en lugar de ir como pollo sin cabeza observar lo que tenéis alrededor e intentar siempre concentrarme en mi metro cuadrado en las personas que tengo alrededor y en cómo me interrelaciono con ellas y cómo yo cojo herramientas para gestionarme continuamente entender cómo funciona mi cuerpo ver esos disparadores que decíamos que me hacen saber cuando estoy entrando en pánico no permitáis el pánico entrar en gestionar el miedo es decir qué me está diciendo el miedo me está diciendo que tengo que hablar en público me voy a poner a tartamudear cómo puedo evitar eso pues como yo practico previamente me estudio bien el tema para que no se me olvide etcétera es decir creo las estrategias para que eso funcione yo tengo pánico a esto o sea a mí no me gustan las entrevistas no me gusta que me graben no me gustan los micros tengo pánico escénico pues como yo me lo he trabajado constantemente para no mirar el micro y te miro a ti a los ojos constantemente para no mirar las cámaras y sentirme lo más cómodo posible pues yo he generado mis estrategias igual que las puede generar cualquiera y someterlos todos los días que esto me parece algo clave a la incomodidad sí es decir en invierno no vayáis tanta pausa dejar que el cuerpo sienta el frío el cuerpo aguanta mucho más de lo que vosotros pensáis hacer un ayuno de dos o tres días es que el cuerpo lo agradece realmente el cuerpo tiene que quemar toxinas que no dejamos quemarlas ¿por qué? porque estamos metiendo continuamente comida y no puede tirar de la reserva y eso se va acumulando luego la gente se va al gimnasio como loca a perder kilos no comas no comas o sea si al final es fácil come poco pero come bien pero come menos tío o sea si al final es que me estoy engordando come menos lo que no puede ser que diga me estoy engordando y estoy comiendo como un animal vale pues ya está tronco tranquilo relájate entonces deja que tu cuerpo sienta el hambre sienta un poco la sed el frío esa incomodidad deja que tu cuerpo se active deja que tu cuerpo tire para adelante y tu mente sobre todo es que es una pasada yo lo recomiendo muchísimo que bueno pues Carlos tío de verdad mil millones de gracias por esta micro sesión que de verdad mil millones de gracias por venir de verdad me encantaría que ponerte delante de las cámaras pero a una situación en la que podamos trasladar todo esto que nos has enseñado en una situación en un medio ojalá me encantaría y hacer algo chulo y poder enseñarle a la gente lo que es de verdad no ver grills que no lo hemos hablado pero lo dejamos para lo dejamos para el siguiente de la falsedad que hemos visto en la televisión y que realmente podemos conseguir en un entorno controlado sintiéndonos incómodos y que dejando que el cuerpo se active yo creo que al final es tu papel y el mío que es el trasladar esa información de hemos gastado mucho tiempo y energía en obtener una información y lo que queremos es plasmarla y dársela a la gente y yo creo que ese es el punto bonito de todo esto brutal pues Carlos tío mil millones de gracias por venir y hasta la siguiente muchas gracias